¡Buenas! ¡Hola! Estamos aquí para hablaros hoy de un shoujo que conmocionó a nuestro país hace mucho tiempo. Sí, un shoujo que... Fatal. ¡Buenas! Pues nada, aquí estamos ahora inaugurando otra sección que no son las preguntas, que no la hemos dejado apartada, que volveremos con ella, no os preocupéis. Y os vamos a hablar de un shoujo que ha sido muy importante en España, pero seguro que en el resto del mundo también. Todo el mundo lo tiene que conocer. Imposible no conocerlo. Y que bueno, para nosotras particularmente fue importante, pero ya decimos, para el shoujo en general también. Casi que fue uno de los pioneros. Compartimos nuestro amor por este shoujo, así que os tenemos que hablar de hoy. Sí, o sea, es imposible no hablaros. Tiene que salir, tiene que salir. Y bueno, imaginaos que... ¿Damos alguna pista? A ver si la adivináis. A ver si la adivináis. Iba a cantar, pero mejor no, ¿no? No, mejor no cantes. Su autora estuvo en el pasado Salón del Manga de Barcelona. Súper fácil ya. Ya está, lo habéis adivinado seguro, ¿no? Eh, Luca dando super pistas, vamos, como para esconderle algo. Eh... Vale, no la habéis escuchado. Wataru. ¿Cuál es la obra más famosa de Wataru Yoshizumi? Somos chicos de menta. No, Marmara de Boy. Lo que aquí se tradujo en el anime, la familia crece. Vamos a ver. ¿Qué es para vosotras la familia crece? Porque para mí es media, infancia, adolescencia... Bueno, infancia, no adolescencia... 12, 13 años... El amor. El amor de esta serie, qué bonito. Qué bonito es. Que de hecho, creo que yo en mi apartado de... Recordando animes ya he hablado. Pero bueno, ahora quiero recordarlo con Luca. Es que soy una pesada. Es que de verdad, si hay alguien que no lo ha visto, le damos permiso, se lo permitimos, que le da esto, que no nos vea, y se ponga a descargarlo y verlo. Por favor, iros ahora mismo a verlo si aún no habéis visto Marmara de Boy. Sí, sí, sí. Pero no sé qué está llegando. Tiene unos 45 o 50 capítulos, pero no se hace pesado. Que va a ser unos 20 minutitos, una bolsita así por capítulo. Sí, es verdad. Al revés, se hace corto, se hace muy corto. Y tenemos que decir que el anime se alarga más que el manga, y hay una parte que se la sacó de la manga la autora. No, la autora no. Exacto. La autora dibuja. La autora diseñó los personajes del anime de la parte que no sale en el manga, pero creo que no... No, me parece que ya no la hizo. Pero bueno, una parte que... Bueno, aquí hay un poco de debate. Hay gente que piensa que es baja. Nosotras coincidimos en que nos gusta. Salen personajes que, por ejemplo, en el manga no aparecen, y para nosotros, para bien o para mal, pues se le tiene cariño. Sí. Su personaje es que... Claro. Que sí, que es una parte en la que el protagonista, vamos a dejarlo así hasta presentarlos todos, pues decide ir a estudiar al extranjero a Nueva York. Y hombre, a partir de ese viaje y de gente que va y que viene, pues van surgiendo otro tipo de problemillas y demás que... Sí, enredo de estos amorosos que nos gusta ver en los anime de las series. Exacto, exacto. Pero que vamos, que yo si la autora lo hubiera dibujado en el manga, no lo hubiéramos hecho de menos, no. Es más, me parece que... No, me equivoco. Iba a decir que me parece que en un tomo, pero aparecían los objetos de los personajes. Sí, sí, sí. ¿En un tomo salen? Sí, sí, sí. Los objetos que hizo para el anime, sí. Exacto. Pero ¿es en un tomo o...? Creo que es en un tomo de la edición Kanzenban que lo metí en vuestra. Sí, en la edición Kanzenban sí que lo metí en vuestra, pero yo me refería a cuando mis inicios. Yo me compré el libro de ilustraciones de Wataro y al final de la página, sí, aparte de todas las ilustraciones, al final sale respecto a Mermeladego y te aparecen todos los objetos de... Ah, eso no lo sé. Yo sé que en la Kanzenban creo que sí que salen los objetos. Un día lo enseñaré, ¿por qué no? Además, ¿te has firmado? ¿Te lo firmó? Qué guay. Fui muy friki y me firmó los dos días. Yo la vi y yo no iba a hacer cola para que la señora... Yo como una campeona los dos días, viernes y sábado. Eso es ser friki. Sí. De verdad, y fan. Sí. Tranquil, vamos a dejar porque eres muy fan. Que no lo voy a decir, pero la segunda vez la mujer se acordaba de que yo había estado. Y no, coño. Qué medio vergüenza. Fíjate. La mismísima Wataro se acuerda de ti, ¿eh? Qué vergüenza me dio. En plan, claro, la traductora me dijo dice que te has visto antes o algo y le digo un hombre antes. ¿Ayer? Ayer vino otra vez a que me firmara. Qué padre. Bueno, el anime es muy bonito, nos encantó. Pero tiempo después, Planeta, gracias Planeta, de vez en cuando Planeta tiene algunas salidas buenas, nos brinda con el manga. Que nunca lo tienen en la primera versión, ¿no? Sí, tengo la primera versión y la cárcel mal. Y la cárcel mal. Yo la tengo en la cárcel mal. Pero luego hablando con ella, nos ha salido de que también estaba en tomo normal. Exacto, como estaba por ejemplo también Somos Chicos de Menta, está en Comic Book y también el tomo normal. Pues Manuel Ayer también. Sí, eran 8. Eran 8 y los de Grappas, 23. Madre mía. Qué reliquia. Dice que no lo venden. Normal, normalmente. Los tengo tomos. Tengo, en Grappas tengo esta, tengo Somos Chicos de Menta y solamente tú. Yo no tengo de esto porque yo aún jugaba con Barbies por aquella época. Nos ha jugado. Entonces yo soy tan mayor. Que solo le llevo 6 meses. Espera. Yo es que soy muy niña. Te he jugado a Barbies, eh. O sea, me he jugado. Tengo una colección. Pues mira que un día nos ponemos aquí a jugar delante de la cámara. No, no. Tengo que enseñar todas las Barbies. No acabamos. No, yo tampoco, eh. Pero bueno, a lo mejor te inscribimos si pueden tener Barbies igual. ¿Quién sabe? Seguramente. Bueno, vamos a centrarnos en que nos vamos siempre por las ramas. Yo tengo solo la Cancel Band. Preciosa. Preciosa. Es una edición muy bonita. Gracias Planeta de nuevo. ¿Algo que haces bien? Sí. Algo que haces bien. La verdad es que es una edición muy chula. Con páginas extras. Tiene... A la altura le hacen entrevistas. Y es muy completa y que merece tener la pena. Exacto. A color también. Y las portadas son una delicia. Las portadas con su dibujo actual. Son muy bonitas, muy bonitas. Y es un manga que... Vale. Hay gente que piensa que es simple. Hay gente que piensa que... Yo me imagino que es como todo. Imagino que si yo no lo hubiera leído antes y la leyera ahora, es lo típico. Igual piensas, vaya pastel. De... De... Pero... Es que hemos crecido con eso. Recuerda tanto a tu infancia pues... No, pero a ver. Es como si ahora, si no hubieras visto nunca a Doraemon, te ponen... te plantan un manga de Doraemon y te dicen que me estás contando. Claro, esta es nuestra infancia y tienes un cariño. Entonces, claro, Marmalade Boy. Entra en mi blog, ya verás. Exacto. Su blog. De Doraemon. Entonces, claro, Marmalade Boy, bueno, pues... Es como que se ha quedado congelada en el tiempo un poco. Y... No hay otra igual. No. No, 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 no. A ver. A mí, yo personalmente, somos chicos de menta. Me encanta también. Casi al nivel de Marmalade sin llegar. Me gustan mucho sus chicos de menta. Es mala pieza tener... Pero Marmalade Boy nos abrió las puertas aquí en España. Al suyo le abrió las puertas. Luego ya vino Sakura. Yo creo que Sakura fue otro boom. Muy importante. Otro día hablaremos de las claves. Sí. Otro día. Pero centrándonos en la autora. Su obra más famosa. Sigue... Dando tirón. Sí, ha pasado mucho. Sigue siendo muy famosa en todos sitios. El anime también. Y, bueno, es un manga que recomendamos... Yo creo que lo recomendamos en sus dos versiones, ¿no? Tanto el manga como el anime. Sí, por supuesto. Porque ya hicimos el anime. Tiene esa parte que no está en el manga. Que si solo os habéis leído el manga, os animamos a que volváis al anime. Porque ya hicimos esa parte. Alguien gusta más, quien gusta menos. Pero yo la considero importante. Es más, el anime tiene fin. ¿Vale? Y el manga no tiene fin fin. O sea, acaba como acaba, pero fin de fin no hay. Es verdad. El anime es más de ese... Esos finales pastelos. Más bonitos. Sí, los pastelos. Sí. El manga acaba bien o tal, ¿vale? Pero es más, tú te lo imaginas, lo que pasará, lo que no pasa nada. Y en el anime te dicen, pasa esto. Así que nada. Recomendado. Mármala de Goy. Otra cosa que coincidimos mucho. Nos encanta Mármala de Goy. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos un poquito de los personajes? Ya hemos hablado de la... Bueno. No, de la historia no hemos hablado. Hemos hablado en general del manga y el anime. Y ahora... Sí. Bueno, pues a ver la historia. ¿Qué os voy a contar la historia? Os va a sonar un poco rollito, tontería. Sobre todo a aquellas personas, si es que hay alguien que no lo haya leído. Pero bueno, la historia es que un buen día, los padres de la protagonista, Miki, se despertan un día y le dicen a ella que van a separarse, se van a divorciar. Claro, ella pone Ditto en el cielo diciendo que cómo puede ser, cómo puede ser, y ellos le comentan que bueno, en un viaje que hicieron a Hawái, conocieron a otra pareja, los Matsura, y decidieron pues hacer intercambio de parejas. Claro, ya digo, a todo esto la chica ya está cabreadísima perdida, pero todavía tenemos que amar. Cuando les cuentan sus superideas. Su superidea es que las dos familias se vayan a vivir juntas, pero claro, intercambiadas. O sea, pollón, pollón. Y no es casualmente esto. Ya que la otra familia de los Matsura tienen un hijo. You. ¡Qué guapo es you! ¡Qué guapo es you! De verdad. Y claro, el problemón. Ella cuando se hace una cena o una noche que para conocerse a las dos familias, los hijos y demás, piensa que lo va a tener aliado para ponerse en contra de la superideal que tienen los padres, pero aún su sorpresa es mayor cuando al viejo le da exactamente igual, oye. Mientras sean felices. Total, que se van a vivir todos juntos a la vidmana. A ver, el argumento puede sonar un poco chorra. Pero claro, Wataru y yo sin Zumi tiene como un arte para hacer líos de estos amorosos muy… Y que queda bien. Sí, que no son forzados. No, no, no. Encima combinado con humor pues ya tenemos una historia romántica con enredos amorosos. Y claro, lo que puede pasar, y que está claro que en muchos mangas, animes, doramas, esto se ve, es que bueno, los hermanos postizos, pues bueno, al principio se odian, luego se empiezan a llevar bien y luego pues ya se sabe, ¿no? Ya se sabe. Pero no todo es tan fácil porque siempre hay un tercer chico o una tercera chica que mete por ahí pizaña. Luego hay también historias paralelas a esta, bastante bajas. Sí. Bueno, ¿a ti te gusta la historia de Meiko? No. Es que no he pensado por eso porque recuerdo una vez comentándolo que no leíban estas historias a ella. Digo, ostras, pues… A ver, a mí Meiko me dio mucha pena, la verdad es que el chaval de pelo azul, que no me acuerdo cómo se llama, que es el primo del guinta… Ay… ¿Satoshi? Satoshi. Miura. Creo que se lo curró, creo que era mucho más guapo y creo que se merecía más que estar con el profesor ese que lo doblaba a la etapa. A mí no me gustaba Meiko con el profesor. A todo esto, esta es Meiko. Y este es Satoshi. Y este es el profesor. Importante, importante. Sí, a ver, realmente el chavalín se lo cura. Pues sí, hay que ser realizado. Pues sí. Y luego hay unos que meten cizaña en la pareja de Miki y Yu, que son Ginta. Y Harimi. Yo Harimi la llegué a odiar. Y encima tiene pelo verde en el anime. O sea, más odio aún. Ven a tu lado, ¿no? No, como la Bulma. Yo creo que es exactamente igual que la Bulma. Sí, sí, sí. La Bulma. De Dragon Ball. Cierto, cierto. Sí tiene la Bulma. A ver, Ginta es el primer amor de Miki. El chaval, el pobre… Es que… Bueno… Rakutanda. Oh, como se llame. Por favor. ¿Quién no sabe Rakutanda? Con el pelo lila. Pero largo. Pero corto. Qué fuerte es el primo de Ginta. Es muy bueno. Patético. Es polio. Se queda con Harimi. Al final lo puedes seguir eso. He dicho es polio. Se queda con Harimi. ¿Qué dices? Sí. ¿Rokutanda? Sí, 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 sí. No, no, no. Ay, Dios. Pensaba que era coña. No, no. Arimi se queda con Ginta. Pero no lo cuente. Pensaba que era coña. Pensaba que se estaba liando. Spoiler, spoiler, spoiler. A ver, ¿quién lo conocía más mal a Evoin? Spoiler y del malo. Es verdad, porque encima me lo invento. Que me he equivocado. Porque Rakutanda este va por Harimi. Exacto. Los dos primos están pillados de la misma chica. Me lío. Al final, al principio quinta es Mickey Amour. Exacto. Exacto. Y luego hay dos personajes que dan mucha chicha en el anime que no saben el manga. Que son Michael y Jenny. Michael es adorable. Jenny es muy bien. Pero da mucho juego. Y luego te cae bien. Pero el princeso, Dios mío, ¿sabes? ¿Dónde vas, nena? Pues sí. Tranquilízate. Relájate, chica. Sí, sí. Estos son dos personajes de lo que os comentábamos de cuando hay la story en Nueva York y demás. En el manga. Pero ahora te voy a decir una cosa. El próximo personaje que voy a decir, resulta que en el anime, en mis años modos, me encantaba y me enamoró. Sí. Y no me acuerdo de cuando me prestaron el manga. Es decir, hace poco cuando compré el Azkan Zemba, lo volví a leer, y en el manga odié al personaje. No me gustó nada. Me fue muy cargante. Y es Kei. Pero el chico verde que trabaja con... Kei. 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 Que trabaja con Miki. En el anime me gustó mucho. En el anime me gustó mucho y el Azkan Zemba lo odié, no sé por qué. Primero, soy de las chicas que tienen un trauma con esto de que los chicos sean menores. Sí. Era mejor. Era mejor. Era mejor. Era menor que la Miki. Y... Y... Bueno. Oye, que siempre hablas de tiernos de ojo. Pero ya de entrada no. Y luego este era un tío que era menor que ella y que iba de... Yo soy muy mayor. Ya. Yo soy muy macho. Es verdad. A mi me gusta. Se toca del piano. Es verdad. Pues a mi en su versión anime me encantó y en su versión manga C. Yu. 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 Forever por supuesto. Que también a veces es punta del leve de usted. Pero bueno. Sí. Cuando quiere dejar a Miki. Por favor. Y luego hay una toca pelotas con el Yu después de Arimi. Porque claro, Arimi ya cuando se pone a salir con Ginte y tal. Es que desaparece. Eh... Spoilers. Vale. Es lo que hay. Pero bueno. Como Luca ya ha puesto al principio del vídeo que puede contener spoilers. Exacto. A partir de... Pues... Quien no la haya visto. Supongo que no habrá visto esta parte. Pero otra toca pelotas es la... La niña esta que ahora no me acuerdo como se llama. Que es Modela. De Asuncio. Esa es. Que toca pelotas la niña. Y al final... Esa es la visita de Rokutanda, ¿no? ¿Qué dices? ¿Qué hago en el que? Rokutanda aparece en el anime. ¿Vale? En el manga, ¿no? En el manga se queda soltero. Vale, vale. Igual que la Suzu. Es que quieren parejar. En el manga se queda solo. Es que quieren parejar. Esa es sola, perdón. O no. En el manga igual. No sé. En el anime seguro. Hacen ver como que tontea con el Ikei. Ah. En el manga no me acuerdo. Pero normalmente igual. Es que quiero... Me doy cuenta que quieren parejar a quien sea el Rokutanda. Todo el mundo. El Rokutanda en el anime aparece una chica. Y... Y tiene novia en el anime. Vale, vale. Y la dejo el... Resultativamente tiene pelo lido o así. Vale. Tiene un colorcillo. Sí, ahora me suena de algo eso. Es verdad. Es verdad. Que... Además, recuerdo que... Que no sé si en el tomo... O en el libro de las fracciones 11 que salen los bocetos de estos personajes que no salen en el anime. Que aparece el Rokutanda dibujado y diciendo... Yo en el anime tengo novia. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno. Nos estamos olvidando a cuatro personajes que dan mucho juego en el manga y en el anime. Y que gracias a ellos pasa todo lo que pasa. Que son los padres de Miki y de Yu. Exactamente. Que hemos hablado de ellos. Que tienen puntazos muy buenos, eh. Sí, sí. Tienen puntazos muy buenos, la verdad. Hombre, perdona. Pero... Por una parte dices que guay tiene unos padres así. Pero por otra parte dices que... Manada de locura. Que locura, que locura. Lo bueno es que cuando van a instruir sus padres explican que estaban emparejados, cortaron, se fueron con la otra pareja, se casaron, tuvieron a Miki y Yu. Y claro, como realmente no había amor, cuando se volvieron a ver a los sueños en Hawái, pues surgió. Se fueron con la primera pareja de... Exacto. Todo quedó familia. Todo quedó familia. Y bueno, nos vamos a contar, pero en el manga en el anime explican el porqué de ese cambio. Vale, porque hubo un malentendido ahí y entonces se dejaron otra vez. Sí, eso ya lo dejamos que... Pero no nos lo vamos a explicar hoy día. Tanto si ya os hemos visto todas las parejas ya. Exacto. Pero bueno, acabamos el vídeo preguntando... Otro importante, que a ver, no es que te caiga mal el mal, pero le llegas un poquillo a irritar. ¿La del anime o del manga? ¿Sales los dos? No me acuerdo. Sí, una chica también con el pelo lila, que era amiga de Yu. Ah, pues no me acuerdo. Esta he perdido la memoria. No me acuerdo. Ah, no me acuerdo. Sí, que estaba enferma. En el manga, ¿sale? O sea, en el manga no te lo juraría, pero en el anime sí. ¿Emi? 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 ¿Ami? ¿Ami? ¿Puede ser? ¿Puede llamar a la persona? Bueno, como aquí tenéis la foto, ya sabéis de qué libro lo mandamos. Exacto. Y nos decís, por favor, si se veis también en el manga. Porque ahora... En el anime seguro. Segurísimo. Más cierto, pero así como Leila también. Pero en el manga no nos recuerda. Y ahora nos vamos a despedir porque nos estamos quedando sin luz. Sí, cada vez estamos muy oscuras. Y ya no nos vemos. Estamos morenas, pero es que aparte me veo roja. Parece un diablo, ¿eh? Madre mía. Se acerca la noche. Se acerca la noche. Y nosotros aquí filmando. Así que nada, acabamos por preguntaros qué os parece a vosotros Marmalade. Contarnos qué es para vosotros el anime, la familia crece y Marmalade Boy. Contárnoslo, por favor. Ponernoslo aquí en los comentarios abajo. Y si queréis proponernos que hablemos de algún manga en concreto, de alguna autora que os guste mucho, pues... Ya sabéis que dejamos el formulario, el típico de las preguntas. Lo dejaremos siempre abajo con todos los vídeos que hagamos para eso. Nos hagáis preguntas, nos hagáis sugerencias, siempre estará. Y nosotros pues, ya digo, iremos contestando. Sabemos que tenemos pendientes las preguntas de los anteriores vídeos, así que no hay problema. Pues muy bien. Estaremos todas ahí. Nos veremos en cuenta. Nos acordamos. Así que nos vemos en el próximo vídeo, que nos quedamos en YouTube. ¡Adiós! Veíamos yo me enamoré del personaje masculino protagonista que luego hablamos con Yu. ¿Quién no se enamoró de Yu? Yo. Yo me enamoré perdidamente. Yo quería un hombre así en mi vida. Todo el mundo. Imiak a Imiak. Y estaba joven. Cortamos. ¿Cómo se llamaba? La Miki. Miki por Kimiaka. Sí. Sí. Hombre, el blanco también nos resalta. Mejor. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Sí, sí, sí. Ahora sí lo veo. La historia es en que un día los padres de la protagonista, que es Miki, le comentan... Me hace así como si fuera yo Miki. Hola, soy Miki. ¿Qué te he dicho? Iba a poner la foto. Ella ya estaba como Miki. Bien, está bien. Sigue, Miki. Bueno, se puede cortar o... Bueno, pues se puede cortar o... Gracias.